Música Bailen la cumbia que está caliente Música Que lelo, que lelo, que lelo, la lelo, la Brindan la vela, voy a bailar Brindan la vela, voy a bailar La cumbia negra, para gozar La cumbia negra, para gozar Bellas palmeras, viento del mar Bellas palmeras, viento del mar Música Bailen la cumbia, Robertito Música Bailen la cumbia que la nadie Claro Música 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 Música